25 minutos. Buenos días, adelante. Aló. Sí, la escuchamos. Sí, buenos días, Julio. Es Zeneida Guzmán, Santo Domingo Norte. Zeneida. Sí. Para decirle, Julio, al país y a todos los peledeístas, que por favor no hagan ningún problema interno, porque nosotros tenemos mucha educación en el partido de la liberación dominicana y por eso no nos debemos parecer al PRD. Muchas gracias. No, al PRD no. No, escúchame, escúchame, señora. No, al PRD no. Al PRD no. El PRD hace tiempo que gracias a Dios ya limpió su problema y ya superó sus conflictos en el PRD. ¿Usted ha oído discusión en el PRD? ¿Usted ha oído un problema en el PRD? Bueno, bueno, ya. Es a otro partido que usted se refiere. El PRD no. ¿Por qué los abogados que están sometiendo a Domínguez Brito no someten a los senadores y a los diputados por El Vajilito? Porque es inconstitucional, ¿eh? Lo que pasa es que es una doble moral que llevamos en este país. Es el problema de este país. Cómo no. Buenos días. Un gobierno protegiendo a sus familias. Si Domínguez Brito está haciendo política en su cargo y que constitucionalmente se lo prohíbe y mete preso a dos o tres corruptos de este país, yo votaría por él. Cómo no. Buenos días. Buenos días. Adelante. ¿Cómo está? Yo estoy de acuerdo en suponer que fue una hipotita, pero hay una cuestión que no sea una hipotita, un caso especial, sino a todo el mundo. Porque eso se ve como una intención, el beneficio de una política. Incluso, ok. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Va al volumen del radio, por favor. Adelante. Eh, buenas tardes. Felicidades a este equipo. ¿Desde dónde nos habla usted? ¿Desde dónde llama? ¿Desde dónde? De Noruega. Desde Santiago. Le habla el Bimena. Ah, el Bimena. Adelante, sí. Eh, le tengo una respuesta, una pregunta al señor Víctor. Dígame, dígame. Dómez Casanova. Sí, adelante. Dómez Casanova. Dígame. Usted tiene la razón, en el PRB ya no hay problema. Usted tiene toda la razón, pero tampoco hay gente. No, se equivoca usted, mi querido amigo. Lo que pasa es que la bulla, en medio del conflicto, hace ver más gente de la que realmente existe. Porque cuando usted tiene una sala organizada, cuando usted tiene una sala, un salón, con gente organizada, entonces usted ve lo que es el orden, el respeto, la disciplina, no el bulto de los enfrentamientos y de las contradicciones. Ni loco que mando piedra. Buenos días. Sí. Sí, de Mau. Adelante, Mau. Mire, asunto de Grovera, la opinión de Marilena muy atinada, pero se fue respondiendo, ¿verdad? A favor. Usted recuerda la presión de Domínguez Brito sentado en la audiencia de su hijo. Claro. Pues en cuanto a eso, ¿es el que fundamenta su defensa? Claro. Buenos días. Feliciendo. Sí, buenos días. Sí. Merton. Sí. Si Grovera anda buscando beneficio con defender a Brito, ¿qué buscan los otros los que están defendiendo a Leónel Fernández? También llegar al poder. Buenos días. Lo único que ellos son procuradores. Buenos días. Buen día. Buenos días. Estás en el sol de la mañana. Me gustaría referirme al asunto de Félix Bautista y el procurador. Pero habla, habla. Yo diría que si nosotros pudiéramos ver, en el país hay más asuntos de corrupción. ¿Por qué solamente se enfoca el procurador en Félix? Si de los otros partidos, a través de los tiempos, ha visto también actos de corrupción. Porque Hipólito dijo que lo iba a apresar. Ahora los amigos de Hipólito, que están colaborando con Hipólito, eso es lo que quieren. Ahí se ve que hay elementos políticos en esto. Claro. Gracias a usted. Buenos días. Buenos días, Martín Esposo. Adelante, Arsenio Mujica. Buenos días a todo el equipo. María Elena. Buen día. Sí. A todos. Martín Esposo. Sí. El partido tiene un gran problema con esto. Se le ha ido de la mano al procurador, se le ha ido de la mano de esto al gobierno. Y el partido no tiende a dividirse, porque nada más lo dividen tanto Leónel Fernández como Danilo Medina. Gracias, Arsenio. Gracias. Eso dos. A Madrid, vamos.